¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección El Rincón Retro. Y ahora traemos para ustedes el número 527 del asombroso Hombre Araña de Editorial Novedades. Y bueno, pues ¿qué tiene de raro este cómic? Pues que es el número 350 de Emerson Spider-Man, publicado en 1991. Acompáñenme para ver qué es lo que contiene. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues como sabrán, al llegar a ciertas cifras, en cualquiera de las cosas que uno celebra, pues saca algo especial. Entonces, en los cómics es lo mismo, el número 1, el número 10, el número 50, el número 100, 150. Y pues ponen algo en especial, ¿no? Entonces, también pues Spider-Man se ha caracterizado por esos números 50, números 100, las centenas, para poner algo en especial. En este caso, pues el 350 de Emerson Spider-Man, publicado en junio de 1991, trajo un encuentro entre Spider-Man y Doctor Destino, Doctor Doom. Como aquí se le menciona, pues Doctor Destino. Bien, pues este es ese número. Entonces, pues antes de él, vamos a checar nada más rápidamente para que vean que también estaba este, que es el 526 de esta corrida de Editorial Novedades. Y que tiene que ver con lo que vamos a encontrar ya en este, en el 527. Bueno, en aquel entonces, que fue en 1992, un año después de que se publicara el original en Estados Unidos, pues llegó también el 526, el 527 juntos. Pero este es un número doble, al igual que este, pero este por ser el 350, pues es un número especial y viene muy bien acomodado. Aquí en este caso, vienen dos números, desde lo que es el 348 y el 349. En aquel entonces, se estaba publicando lo que era el título de Spider-Man, dibujado de la mano de Eric Larsen, que era el que estaba dibujando en Mission Spider-Man. Durante un buen tiempo fue el dibujante, así que, pues esto le tocó dibujarlo a él. El 526 corresponde a esos dos números, el 348, que aquí está la portada, y es esta misma que manejaron aquí en México. Como verán, pues vienen Arenero, Spider-Man y los Avengers de aquel entonces. Y también viene aquí mismo el número 349, que es donde empieza esta historia. Por eso tenemos que ver un poquito de este número, que es la portada del 349. Aquí se las dejo, es esta portada. Por lógica de que venía un número doble, pues no se publicaba una de las dos portadas. Y en este caso, esa fue la portada que no se publicó. Y después ya empieza a leer lo que es el 527, que corresponde al 350. Bien, pues aquí en esta historia, que es dibujada por Eric Larsen, escrita por David Michelini, y las tintas son de Randy en Berlín. Empieza la historia con Arenero y Spider-Man, que vienen siendo vengadores, pero son solamente vengadores de reserva. Y es una historia del Arenero y de Peter Parker, Spider-Man, buscando un lugar con amigos o algo así. Los dos están en una búsqueda de acomodarse como, pues, vengadores de reserva. Después de lo que ocurrió en la isla con Venom, recuerden ese encuentro. Bueno, pues viene este capítulo donde Spider-Man, pues, va a luchar junto con Arenero y junto con los Avengers para detener algo que está ocurriendo ahí en la ciudad. Y después de esto, o sea, terminando este numerito, que viene siendo este que está aquí. La finalización, pues, comienza lo que es, pues, el 349, que es este que tenemos acá, este que empieza aquí. Sin embargo, en el anterior tuvimos un cliffhanger donde ya aparece el zorro negro, que es el personaje que vamos a encontrar aquí y en el número del 350. Recordemos que anteriormente, en lo que era la primera aparición de Silver Cyborg, hablamos un poquito de este personaje, porque, pues, ahí aparece en ese número que viene siendo algo así como el 320 y tantos o 370 y tantos. No, 320 y tantos, perdón. Y que viene siendo algo así como una de las apariciones de este ladrón. Entonces, este aparece aquí otra vez para retirarse. Entonces, viene con este título del último golpe. También, el mismo equipo creativo viene trabajando durante este número. Y, pues, este ladrón roba unas joyas. Y dentro de una joya importante, que es una de las que se lleva, pues, ni más ni menos que es de Doctor Doom. Y de ahí parte lo que es la historia del 350. El dibujo de Eric Larson es sensacional. Lo único que no me agradaba un poco es el rostro de las chicas. O sea, a veces parecían como hombres. Bueno, de hecho, Mary Jane, a veces el rostro así se le veía. Pero, en cuanto a lo que es el cuerpo, las proporciones del cuerpo muy, muy de modelo, pues, se notaba que estaba muy bien, muy bien dotada. Y, de hecho, pues, la manejaban siempre con lo que es ropa interior. Y esto hacía que, pues, nosotros los chicos de aquel entonces, pues, se nos calentara la hormona, ¿no? Porque siempre aparecía de esta manera. Al igual que, pues, Maffa Alan en todos esos dibujantes de los noventas, como podrán ver y apreciar. Bien, pues, al finalizar este capítulo es donde, pues, está tratando de detener al zorro. Porque, pues, lo engañó robándose un cristal. Bueno, un diamante. Y le da un cristal para que lo entregue. O sea, Spider-Man se pasa de tonto. Y al último vamos a encontrar que aparece Doctor Doom. Este personaje, pues, viene a buscar una joya que había robado el zorro negro. Y por eso, pues, va a verse involucrado en esta situación con Doctor Doom y Spider-Man. Aparte de lo que el zorro negro estaba haciendo. Y bien, pues, aquí les dejo la portada del número 350. Es esta publicada en junio 11 de 1991. Bien, pues, aquí aparece este también rescatando lo que es esta portada. Tratando de que fuera, pues, lo más parecida posible. El araña se enfrenta al temible Doctor Destino. Como le decían en aquel entonces aquí en México. Nuestro héroe se reúne con el tío Ben. Bien, además, cinco pósters del famoso Eric Larsen. Viene la fecha, que es de agosto del 92. Número 527. Y costó 1,500 pesos. Bien, pues, esta historia, como viene en el especial. Pues, abarca todos estos números como si fuera un número doble. Pero, en realidad, es un solo número. Que es el 350. Como verán, el dibujo espectacular de Eric Larsen. Siempre fue de los que yo más buscaba en aquel entonces. Porque me impresionaba cómo dibujaba, pues, al arácnido. La verdad, es una historia, pues, simple, sencilla. Donde Peter Parker va a enfrentarse a Spider-Man. Va a enfrentarse a Doctor Doom. Y, pues, le pone una severa paliza a nuestro arácnido. A un vecino y, la verdad, utiliza bastantes de sus poderosos artilugios que están incluidos en la armadura. Para, pues, casi matar a Spider-Man. En esta situación, pues, es donde el zorro escapa. Y, pues, va a tener que buscar Peter Parker al zorro para entregarle el diamante a Doctor Doom. Y, pues, le da 24 horas para encontrarlo y entregarle el diamante. Así que, pues, es el esfuerzo que va a hacer Peter Parker por localizar a este ladrón. Sin embargo, el mismo ladrón ya había vendido el diamante. Y, ahora, tiene que recuperarlo. Aunque, pues, gasta también bastante dinero para encontrar al nuevo comprador. Bien, aquí es donde aparece el tío Ben. Y, pues, se ve como que es una persona normal platicando con él. No se impresiona ni nada. Y, resulta que, pues, los consejos que le da es porque tiene que ver en la duda que tiene Peter Parker. ¿Por qué había dejado ir? ¿O por qué dejó escapar al zorro negro? Y, él le dice que es porque tienes una debilidad con los viejos, con los de la tercera edad. Así como me perdiste a mí en esta edad, pues, ya grande. Ahora, sientes algo de culpa y, pues, tratas de proteger a las personas de mayor edad, aunque sean malos, ¿no? Entonces, pues, aquí entra al hospital donde, bueno, entra a un laboratorio y se desmaya Peter Parker. Quiere decir que esta fue una ilusión. Su cerebro le jugó con esta aparición de su tío después de la pelea que tuvo con Dr. Toon. Y, pues, golpeó severamente la cabeza de Peter Parker. Creo que aquí se desmaya y, pues, después va a despertarse. Mientras Dr. Toon, pues, se está esperando y contando el tiempo de las 24 horas para que, pues, regrese el diamante a sus manos. Mientras esto pasa, pues, también la situación con Mary Jane. En ese entonces, recuerden que era famosísima apareciendo en lo que eran sus novelas. Entonces, también está la situación de que, pues, no le ha dedicado el tiempo suficiente a Peter Parker para estar con ella. Y, pues, se van arreglando poco a poco las cosas. Sí, pero de ahí en fuera, pues, lo principal es la persecución que tienen con este personaje. Y que van a parar con cierto millonario que también se menciona que hubo una aventura hace muchos años con los Avengers. Y que, pues, trata de hacer con ese diamante lo mismo que hicieron sus antecesores. Que es que un enjambre de animales, pues, atacara al mundo. Y, pues, vuelve a hacer o quiere hacer lo mismo con este diamante. De eso se trata la pelea, pues, se deja venir primero Spider-Man y el zorro negro contra todos los secuestres de este millonario. Y después aparece Doctor Doom. El dibujo de Eric Larsen me impresionaba. Siempre me gustó. Miren aquí la exageración, ¿no? La exageración. Pero, pues, estaba de lujo. Se veía muy bien. Y, pues, la verdad era de esos dibujantes que, en verdad, se veía que apreciaban mucho el trabajo que hicieron con Spider-Man. Ahora Doctor Doom les ayuda y, al final, pues, ya recuperan el diamante. Y, pues, ya después de eso viene la despedida. Incluyendo, pues, que ahora Peter Parker Spider-Man va a tener que llevar arrestado a las autoridades al zorro negro. Porque se lo debe a su tío Ben. Y así se lo imagina en la última parte, en el último recuadro. Pero, pues, a lo lejos se alcanza a distinguir, pues, el tío Ben. Y que está haciendo lo mejor que podía Spider-Man. Ofreciendo, pues, este sacrificio de este anciano ladrón para entregarlo a las autoridades. Y ahí ya. Ahí ya se va volando incluso Doctor Doom. Bien. Pues, este fue el número 350. Y trae estos plus. Miren. Trae este el portafolio de Eric Larsen. Aquí con Mary Jane. Dice. En todas las vidas suceden cosas grandiosas. Y en la de la araña no hay excepción. Puesto que está casado con el amor de su vida. La bellísima modelo y actriz Mary Jane. Después tenemos esta. El hombre araña tiene amigos como los cuatro fantásticos. Aunque Storm diga que es una colaboración por conveniencia. Juntos han compartido muchas aventuras. Recordemos que en el número uno de Amos en Spider-Man. Pues, tiene una participación con ellos. Pero sí, pues, vienen siendo las bases del universo Marvel moderno. Y así hicieron su aparición por primera vez junto con Spider-Man. Después, ya más adelante, aparece también en los números de Spider-Man Diabólico o Daredevil. Y aquí lo tenemos a lo largo de su carrera. El araña ha hecho mil alianzas como con Diabólico. Héroe invidente conocido como el destructor del crimen. ¿Qué tal? Están muy padres estos dibujillos. Y después tenemos ya los más modernos que en ese entonces eran populares en los títulos de Spider-Man. El hombre araña ha hecho equipo con superhéroes tales como el Capitán Universo, cósmica manifestación de la Fuerza. También con Solo, el antiterrorista y con el misterioso Cardiaco. Aquí pues Solo, no sé si salió error de impresión de color. Pero solo que yo recuerdo era el traje verde y aquí aparece el anaranjado. Y por último este. Recientemente el araña se le cambió su disfraz. Y de vez en cuando lo vemos con uno negro que como bien sabemos resultó ser un ente simbiótico. Que vino a darle más problemas de los que nuestro antribulado héroe tiene como hombre araña o Peter Parker. Y aquí viene este dibujillo de Eric Larsen. ¿Cómo ven? Bueno pues esto es lo que incluyó el 350 que aquí en México pues correspondió al 327 del asombroso hombre araña. Y sus previos que es el 348 y 349 que vienen en el 526. Escriban ahí sus comentarios que opinan de estos números que estamos checando aquí en Asombroso Hombre Araña. Y algunos números especiales. Gracias por sus propuestas. Gracias por sus felicitaciones. Seguimos adelante. Recuerden que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos. Poderoso. Poderoso.